La bodega Made in Cuba es presentada por Presidente Supermarket, Flash Termite, Gandara Construction, Univista Insurance, Sunset Smile Creation y las clínicas de Univida Medical Center. No, no, no soy nadie. Eso del submarino no vamos a ver nada. Y estoy preocupado porque el partido, para mí, que piensan que nosotros no somos confiables. Ay, imagínate tú cómo estoy yo, Lázaro. Imagínate tú yo, yo que lo he dado todo por esta revolución. Yo que yo fui Camilito, que yo fui miliciana, yo fui Llevitrae. Todavía a estas alturas yo estoy durmiendo, con el uniforme de Guarapito. Ay, Dios, yo en lo personal no le da todo por la revolución, pero si un momento dado, tengo que darlo. Bien, 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 bien. Yo lo que pasa es que estoy respirando en el ambiente un poco de envidia. Sí, cualquiera de ustedes tiene los mismos méritos que tengo yo para estar ahí, pero el alto mando, mira, decidió escoger a un grupo pequeño militante. Usted se lo merece, coronel. ¡Viva el submarino ruso! ¡Viva! Ay, sí, yo, yo, mira, yo estaba parada en Malegón, y lo vi así pasar, así, yo, tuve que hacer así, porque como yo no tengo la miopía. Ay, pero me vinieron tantos recuerdos lindos a la mente, tantas cosas, tantos pensamientos. Mira, ahí mismo pudieron haber aprovechado, pudieron haber sacado del país al hijo de Marrero, y no hubiéramos pasado la vergüenza de que le negaron la visa. En Miami Beach mismo no los hubieran tirado. Entonces, si él se va solo, se aburre, hubiéramos mandado también a la fiscal de Camagüey y al hombre del gobierno allá. Está claro. Oye, esos revolucionarios, Bolodia, había que ver las ganas que tenían esos revolucionarios de quedarse fuera del país. Es verdad. Son momentos de conversar esas cosas. Le están haciendo juego al enemigo. Ahora, lo más importante es que usted disfrute el honor de que este que está aquí representó al barrio, hombre, ahí en el zumbarito. Vamos, tú vives, ¿cómo es eso por dentro, Bolodia? Lázaro, ¿cómo va a ser por dentro? Como son todas las cosas rusas, Lázaro, lindas, así, lleno de matriuscas, de televisores rusos, bicicletas rusas, y sobre todo con mucha, mucha, mucha comida, ¿no es el dao, Bolodia? A ver, no me comprometas, porque eso son, eso es información clasificada y no se puede transmitir. ¿A ver, comieron ahí? Oye, pero todavía tranquilo, que nosotros dos revolucionarios no vamos a decir nada. Cuenta, cuenta, cuenta. Lo más importante, yo le puedo decir, que ese submarino ruso, cuenta, nos va a resolver muchos de los problemas que tenemos. Te lo dije, te lo dije, que ese submarino está lleno de comida y lo van a repartir, y soy la primera. No, yo soy el dao, yo no he hablado de comida. Pero si lo acabas de decir ahora mismo, Bolodia, dijiste que el submarino va a resolver los problemas. ¿Cuál es el gran problema que tiene nuestro país? El hambre. El dao, el dao, el dao, el dao, el dao, el dao contra revolucionarios, no se le pueden dar cuenta que nos estamos muriendo de andes poco a poco. Yo le doy la razón a esta, nosotros ahora mismo no nos hace falta un submarino. Sí, no nos hace falta un submarino. ¿Para qué, Bolodia? Oye, para lo que sea, porque ese partido dice que hace falta un submarino, hace falta un tonto. ¿Qué te pasa a ti? Me pasa a Lázaro, entonces se pone de carajo. ¿Qué te pasa a Lázaro, tú has visto a Remigio por aquí? Remigio no está aquí y puedes irte porque estamos hablando de revolucionarios. Como le digo ahí sí. No, pero tú dices eso, Bolivia, yo sirvía a Remigio y casualmente lo estaba buscando a él. Ay, mira tú qué casualidad. ¿Para qué un contrarrevolucionario estaría buscando a otro contrarrevolucionario? ¿Vas a conspirar? Mire, Elda, mejor yo me callo y me voy, ¿por qué no quiero buscarme problemas? ¡Eh! Usted no va a ningún lado hasta que no responda la pregunta que le hizo la compañera revolucionaria. No, Bolivia, pero este hombre no será revolucionario, pero el tipo es buena persona. ¡Va a tardar! ¿Tú te puedes callar? ¿No sabes que a lo mejor este bichito que está conspirando para hundir nuestro submarino? ¿Tú crees? Bueno, en primer lugar, Yamane, para aclarar algo en su mente, el submarino, no es de usted. ¡Oye, Valeria! El submarino está abajo del agua, así que no hace falta hundirlo. ¿Eh? Y en tercer lugar, a mí no me hablo de submarino, yo no tengo nada que ver con eso, yo tengo mi trauma con eso, por favor. ¡Oh, qué! Porque si los submarinos son bolitas, con algo así, entonces tienen... ¡Aquí está para arriba! ¡Ay, el submarino es una cosa de hierro! Porque no, porque no, porque yo tengo mi, porque no me interesa. Pues mira, quiere que te diga algo, debería interesarte, porque ese es un marino, ¿eh? Lo que va a traer es nada más beneficio para esta patria, para que te entiendes. Ay, sí, ¿cuáles son los beneficios que va a traer para esta patria? Muchísimos beneficios, uf, mira, uf, no hagas dado el odio, cantidad de beneficios. Bueno, dígame uno nada más, no me lo diga todo ni mucho, uno solo y yo me caigo. Díselo. Lázaro, díselo tú, que tú hablas más bonito que yo, estás más preparado, díselo. Díselo los beneficios. ¿Qué sé yo? Si estoy preguntando, a mí nadie me dice. No, ni te van a decir, porque ese submarino no va a traer beneficio, ese submarino lo que va a traer y lo que ya está trayendo a este país es problema. Si quieres que te diga algo, el único problema, tú sabes cuál es, tú, tú y la gente como tú, que todavía está en la calle. Ay, ay, un piñazo, mira, te voy a revertar, güey, es fuerte, tú, tú. Por la gente como tú, a que se va a archivar nuestra constitución del país. ¿Y qué artículo de la constitución yo he violado como para que me quieran meter preso? Como si ustedes se pongan así como... El artículo que habla de los submarinos. Sí, ¿y cuál es ese artículo? Oye, mira, ¿cuál es el artículo? No, 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 fíjate, vas preso. Cóbelo, agarro. Lo voy a meter para el calabozo del submarino. Llévalo para la unidad, que no vea la luz del sol y que se aprenda la constitución completa. Y que se lea los artículos en Maripezca, los submarinos, los pesecitos, todo. ¿Cómo? Arranca prohibida. Adelanto para el submarino. Artículo. Hasta allá. Coño, Bolivia, yo creo que esta vez sí se le fue la mano, ¿eh? Oye, a él no se le fue la mano nada, Lázaro. A con esa gente hay que ponerle mano dura. ¿Por qué esa gente tiene que aprender a respetar la propiedad social? ¿Por qué ese submarino es ruso? Ya debe ser nosotros. ¿Eh, Bolivia? Eh, buena por aquí. ¿Cómo está la cosa? ¿Me llamando? ¿Todo bien, Bolivia? ¿Todo bien, tú? ¿Qué tú haces aquí? ¿A ti te están localizando desde por la mañana en el partido? ¿Tienes el celular apagado? ¿A mí? Claro. ¡Oh! Entonces, muchachos, tengo que irme para cumplir el deber mío con la patria. Dale, vaya, Bolivia. Con la patria y con el pueblo. Vaya, vaya, que seguro que eso es que lo van a mandar a repartir la comida que hay dentro del submarino al pueblo. ¡Ay, gracias, revolución! ¿Qué comida es esto? Usted nada más habla de comida. O sea, usted tiene un hambre por un lado y un atraso informativo por el otro. Usted no sabe que el glorioso submarino ruso del que usted habla ya está llegando a las aguas del Mar Negro allá de su patria. Pero ¿cómo? Pero se fue. ¿No nos iban a regalar ese submarino a nosotros? Sí, lo iban a regalar. Pero el problema es que los muchachos que habían entrenado para manejar el submarino nunca aparecieron y los rusos se encabronaron y se llevaron el submarino. ¡Ay, pero eso es la ridicule de los rusos eso! Porque tú sabes cómo es la muchachera y la juventud. Los buenos muchachos estaban hasta en una discoteca amando. ¿Tú sabes lo que pasó ahí? Que para ese entrenamiento ellos no escogieron a la gente bien. ¿Entiendes? Eso fue lo que pasó. Pues mira que sí le escogieron bien porque todos los muchachos que le dieron ese entrenamiento eran hijos de altos dirigentes del país. ¿O quién te cree que puede estudiar ese tipo de cosas e ir a esos países a estudiar? Ahí me estás dando la razón que son unos ridículos. Porque si son gente de hijos de pincho, tú sabes dónde están, Atabey, Siboney, Reparto Collins. Pero es que ese es el problema, Lázaro, que el partido hizo una comisión y fueron casa por casa tratando de buscar a los muchachos y todos se han ido para Miami. Ay, Dios mío, qué vergüenza estarán pasando esos padres. No, qué padres, si la gran parte de los padres se han ido para Miami también. Ah, no, pero en cualquier momento el partido se va al aire. Eso lo van a cerrar. Armando. ¿Qué armando de qué? Lázaro. Es que me tienen nerviosa. Es el hambre que tiene en Jeta. Ay, mi madre. ¿Qué dice la Asociación Nacional de Chihuahua de la Revolución? No, yo no. Ah, cállate, chico. ¿Ves acá, chico, caballero? ¿Alguien me puede dar la posición geográfica del poeta? Yo. Ahora mismo le deben estar rapando la cabeza. ¿En cuál bombería? En el combinado. Coño, me alegro. Oye, mira que ese muchacho tiene suerte, carajo. ¿Qué cosa es eso, Remijo? ¿Cómo tú te vas a alegrar de que el poeta vaya preso, chico? Ay, Armando, mira que hay que explicarte la cosa. Déjame explicarte. ¿Te acuerdas los muchachos que mandaron para la Unión Soviética en los años 80? Ah. Para estudiar y prepararse como piloto submarino. Sí. Es poeta. Es el único que queda vivo en este país. Y me alegro, me alegro que esté preso, porque así no le va a prestar servicio a los comunistas mierdas. Qué clase de preparación tiene el poeta ese. Yo siempre lo he dicho, caballero. Ese es el más duro del barrio este. Caballero, le ronca que los contrarrevolucionarios sean los que salven a este país. Ay, Cuba, carajo. ¿Qué va a pasar contigo? En la bodega va de incubar, la cosa cada vez está más dura. Es que en la bodega va de incubar, la cosa cada vez está más dura. Ay, señores, ya no puedo más. Y yo estoy... Estamos emocionados de presentarles una gran novedad. La aplicación totalmente renovada de Univista Insurance. ¿Quieres acceder a tu póliza, tu licencia de conducir, registración de tu automóvil o tarjeta de seguro? No esperes más para disfrutar de todas estas increíbles funciones y beneficios. Bajando nuestra aplicación, tienes el poder de gestionar tu seguro desde la palma de tu mano. Te permitirá cotizar y comprar seguros en solo dos simples pasos. Es fácil y rápido. Univista Insurance. La mejor opción. Presidente Supermarket. Hello, everybody. Quiero presentarle a mi compañero de fórmula. Compañero mío de fórmula, de ustedes también. Es Presidente Supermarket. Donde el dinero rinde más. Les presento los mejores precios y los mejores especiales. God bless America. Arroz canilla, grano extra largo, 20 libras por 7.98. Café expreso a la llave, 10 onzas, 2.38. Músculo de pollo con hueso fresquecido, 68 centavos al libra. Rabo de res con su grasa, 5.98 la libra. Plátanos verdes, 6 por un dólar. La picaña, 5.98 la libra. Tomates para ensalada, 98 centavos al libra. Leche condensada, grano madame, 78 centavos. Brintos on flour oil, 1.8 litros, 3.98. Presidente Supermarket. Este año viene muy fuerte. Siempre se lo dije, doctor. He conocido a varios mandatarios. Me reuní con Trump, me reuní con Elon Musk también. Y también con Bukele. Y me dijo Bukele, ¿qué Bukele más lindo tenés? Claro. Hecho por el doctor Lubin y aquí en Social Smart Creation, ¿cómo no lo vas a tener lindo? Claro que sí. Ha sido impactante. Y quiero que le digas a todos los libertarios, ¿qué especiales tenemos? Los especiales de este mes de junio son muy buenos porque estoy siguiendo el mismo promo que tuve en el mes de mayo por el Día de las Madres. Bueno, los padres, una persona como usted, que es una persona... Padre también. Padre también y como yo. No nos podemos quedar afuera. En este caso, estoy haciendo la promoción del diseño de sonrisa a mitad de precios para el mes de junio, completo por el Día de los Padres. Bueno, quiero concluir con eso. Pero vos sabes, no quiero quitarle el dinero y la guita al pueblo argentino. Claro que no, claro que no. ¿Podrás correr con toda esa cuenta? Bueno, no... ¿Pasaje? Bueno, ya no, no. Ya el pasaje y el hotel se lo tenemos incluido a todas las personas que están fuera del Estado. Tenemos siete compañías de financiamiento. Solamente tienes que llamar a 305-595-5655 o escribimos por Instagram, escribimos por Facebook que vamos a tener el especial de junio que es el diseño de sonrisa a mitad de precios y más todas las promociones que tenemos. ¡Qué bondadoso que sos! No, aprendiendo usted. ¡Qué bondadoso que sos! Somse esta Smile Creation. ¡Que viva la libertad dental, carajo! ¡Que viva! Si usted vive en un área que hay presencia de convención subterránea y en su casa hasta ahora no ha sido atacado pues simplemente puede hacer un trabajo de prevención con estas trampas, con estas estaciones para convención subterránea. Novedoso y además algo que le va a servir casi para un año de estar libre de convención subterránea. Ténganlo en cuenta. Las nuevas estaciones para contrarrestar el convención subterráneo. ¡Hola a todos! Siempre he visto un hombre de Top. Por eso con Top Vacation queremos invitar a usted a pasar las vacaciones mejores de este año. Lo digo porque del 29 al 6 de junio nos vemos en Punta Cana. Les diré otro dato. 12,99 por adulto y los niños se hospedan gratis. Con Top Vacation vamos a pasar una enorme vacación. ¿Ok? 786-391-3520 786-391-3520 vamos a hacer Top Vacation ¡Gracias! 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 o poner el parol con resultados positivos llama ya a la Casa del Inmigrante Servicios y Taxes 5 estrellas de valoración en Google y la mejor reputación 305-506-1532 haga los trámites en la Casa del Inmigrante Servicios y Taxes La Casa del Inmigrante Servicios y Taxes En Servicios y Taxes En el proceso y no disponen del tiempo para llevar a cabo una remodelación interior o una ampliación o una nueva construcción Gándara Construction conoce y tiene la experiencia para simplificarle el proceso completo desde el diseño los planos técnicos las tramitaciones para obtener los permisos de construcción y una construcción organizada y de calidad porque en Gándara Construction tu sueño nosotros lo construimos ¿Estás buscando oportunidad de empleo? ¿Has ido a entrevistas entregado resumé y han pasado varios días y no te llaman? Eso es un signo de que necesitas una guía en este complicado proceso de la búsqueda de empleos Aquí tienes la solución A2C Employment Solution Una compañía sirviéndole a la comunidad por más de 20 años Aquí tenemos a los empleadores que usted necesita aprendimos a conocer y a responder a las necesidades de empleo de nuestros clientes A2C Employment Solution De la A a la Z Amamos lo que hacemos y trabajamos para tu futuro Llámenos al número que aparece en pantalla para orientarle de cómo programar su cita Escríbanos a nuestro email o a nuestras redes sociales Estamos en Facebook Instagram y X En A2C Employment Solution Amamos lo que hacemos y le dedicamos tiempo a su futuro Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted Con más de 20 centros en el sur de la Florida entregando la mejor atención con la más alta tecnología cubriendo todas las necesidades médicas junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas con una atención personalizada y afectuosa ¿Por qué? Porque la salud es vida Univida